Hola amigas y amigos, pues miren en esta ocasión les presento un pequeño videito que como les estuve mencionando el sábado fui a una revelación de género para saber si va a ser niña o niño y pues miren chicas aquí les dejo como decoraron de hermoso la mesa de fruta hermosísima hermosas y miren que bonito la comida estuvo bien rica también muchachas pero miren la mesa que hermosa bien bonita la decoración de la mesa muchachas muy bonita y pura fruta y bien fresca chicas bien sabrosa y lo que más me gustó muchachas miren el pastel que lindo aparte miren a la fruta le hicieron caritas de bebé al melón le pusieron sus ojitos a las naranjas todo estuvo bien hermoso chicas muy bonito todo ¡Gracias! 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 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!